Bueno, lo habíamos anticipado, se viene la temporada de verano y sin dudas que uno de los sitios más elegidos por los tandilenses es la ciudad feliz, la ciudad de Mar del Plata. Ya estamos en comunicación con Federico Skremin, el expresidente del Ente Municipal de Turismo de la ciudad de Mar del Plata. Federico, bienvenido, informadísima, Cecilia te saluda. Hola, ¿cómo les va? Un gusto estar en contacto. Bueno, muchas gracias por atendernos en unas jornadas que vienen siendo, bueno, desde el anuncio del comienzo de temporada que se iniciaría a partir del primero de diciembre. Los ciudadanos de Tandil elegimos frecuentemente la ciudad de Mar del Plata. ¿Nos podés contar, bueno, cuáles son las medidas para poder ingresar? ¿Se va a poder ir en el día? ¿No? Contanos un poquito, Federico. Bueno, hemos tenido algunas precisiones, pero todavía nos restan algunas certezas. A ver, desde el primero de noviembre se ha confirmado que pueden venir los propietarios no residentes y a partir del primero de diciembre va a poder haber un movimiento ya general con la apertura de hoteles, ¿no? A ver, Federico, reiteranos la fecha donde pueden ir, porque muchos tandilenses tienen casas o departamentos allí en la ciudad de Tandil, de Mar del Plata, perdón. Sí, quienes tengan una casa o un departamento pueden venir a partir del primero de noviembre. Nosotros estamos terminando de delinear el protocolo que se va a utilizar para los propietarios no residentes. Bueno, esto se lanzó esta semana y ya estamos terminando el protocolo y lo anunciaremos en las redes para quienes quieran venir a la ciudad en lo que es el mes de noviembre. Claro, ahí están definiendo si va a ser con permisos, con la aplicación, ¿todavía eso falta definir? Bueno, la aplicación que anunció el gobernador el lunes, después el ministro de Turismo de la Nación dijo que no iba a ser obligatoria, así que estamos esperando una versión definitiva sobre la obligatoriedad o no de esta aplicación que es una aplicación provincial, ¿no? Que se anunció que se llama Cuidar Verano. Siempre lo que tiene que ver con estadísticas va a ser útil, sobre todo en esta temporada, para poder estar atentos a lo que pueden ser los fines de semana de mayor afluencia de público. Claro, sí. La verdad que las informaciones vienen como siendo muy confusas, ¿no? Un día se da un anuncio, después se cambia. Supongo que debe ser muy difícil trabajar así porque, bueno, como que faltan precisiones. Sí, a ver, hoy o hace un ratito, unos minutos, ahora se dijo que el teatro va a poder funcionar. Nos pone muy contentos porque es una parte importante de la temporada para Mar del Plata, pero bueno, cambió en tres días. Ojalá, ojalá sigan surgiendo aprobaciones. Nosotros estamos con la mira puesta en la reactivación económica y para eso necesitamos que la mayor cantidad de actividades, con los protocolos correspondientes, puedan volver a funcionar. Bien. En principio, lo que se sabe hasta el día de hoy, porque como bien decíamos, esto va cambiando de un día al otro. Si hoy, bueno, yo quiero llamar, no sé, a un lugar donde voy habitualmente, ya puedo hacer la reserva, voy a tener que hacerme hisopado el grupo familiar o no. Arranquemos por ahí, con lo más simple. Sí, no, el hisopado no va a ser necesario. La provincia de Buenos Aires decidió que el hisopado no lo sea, porque entienden que no es efectivo, así que bueno, eso es una buena noticia para los que quieran acercarse a Mar del Plata, porque cuando se hablaba de la idea del hisopado, por supuesto, tiene todo un costo que iba a elevar mucho lo que era poder viajar. Así que eso no va a ser necesario. Bien. En cuanto a reservar un hotel, sí, los hoteles están tomando reservas a partir del 1 de diciembre, e incluso quienes reserven hoy para enero o febrero tienen la promoción de previaje que lanzó el Ministerio de Turismo de Nación, por el cual lo que uno gasta, consume, por ejemplo, en una estadía de hotel, va a poder recibir un 50% de ese monto en una tarjeta del Banco Nación para poder gastar durante sus vacaciones. Bien. ¿Eso continúa? ¿Esa promoción continúa? Continúa, pero en principio, si uno compra para enero y febrero, es hasta el 31 de octubre que lo tiene que hacer. Ya en noviembre y en diciembre va a poder precomprar para el resto del año, de marzo a diciembre del año que viene. ¿Y yo puedo comprar y hacer, no sé, un depósito en efectivo, o necesariamente voy a tener que tener la tarjeta del Banco Nación que va a ser, bueno, quien después devuelva ese 50%? No, uno, por un lado, adquiere su, no sé, su semana de hotel, la adquiere como sea, digamos, ya sea por transferencia, con tarjeta de crédito, eso es lo que uno acuerde con el hotel. Bien. El hotel a uno le va a dar una factura y con esa factura, esa factura se carga en la página de previaje del Ministerio de Turismo de la Nación y se le va a crear una billetera virtual del Banco Nación, sí, por la mitad del monto. Pero las personas, si prefieren, en vez de tener una billetera virtual, tener una tarjeta física, lo pueden solicitar y le llega la tarjeta a su domicilio. Bien, bien. Recordamos a la gente que estamos dialogando con Federico Escremin, el expresidente del Ente Municipal de Turismo de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, sacamos la semana, vamos a ir a esa semana, si queremos, con esta opción de la devolución del 50% para gastar después, también en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, pueden, a partir de la fecha del viaje, pueden gastar la tarjeta en rubros vinculados al turismo, puede ser la gastronomía, bueno, podría ser en el teatro, ahora que va a ser invitado. También lo pueden gastar en un nuevo viaje, pero bueno, nosotros que al consumo en la ciudad, le decimos que cuando viene acá puede aprovechar e ir a un restaurante o, bueno, aprovechar las actividades que puedan ser habilitadas de cara al verano. Bien. En cuanto a los restaurantes, ¿cómo están trabajando al día de hoy? Porque justo, bueno, en la nota anterior estábamos hablando del sector por el semáforo rojo que estamos transitando en este momento. ¿Cómo está la ciudad de Mar del Plata en cuanto a la gastronomía en este momento? Bueno, Mar del Plata se encuentra en fase 3, y en fase 3 no está permitida la gastronomía solamente para delivery o take away. En este momento existen algunos lugares gastronómicos que en esto que llaman una huelga a la japonesa se encuentran abiertos, pero la realidad es que no está hoy habilitada la gastronomía por parte de la provincia de Buenos Aires. El municipio ha solicitado ya en reiteradas oportunidades el poder reabrir la gastronomía, ya sea al aire libre o como ha sido en el pasado cuando estuvimos en fase 4, con protocolos estrictos, con reducción de cantidad de gente, con toma de temperatura, de los datos, pero bueno, al momento no ha sido habilitada por parte de la provincia. Por supuesto que esperamos que de cara a la reapertura turística esto se habilite, porque si no una persona viene a un hotel y no tendría dónde poder ir a cenar. Claro, exactamente. Bueno, eso es otra de las cosas que, digamos, estarían habilitadas poder ir a un restaurante. Vamos a la playa, ¿no? Llegamos a la playa, supongo que no tendremos que ir con barbijo si vamos con el grupo de convivientes. No, la idea es la llegada quizás, sí, como cuando uno se mueve en la vía pública, pero una vez que uno ya está en la arena, que está ya sea en su carpa o en su reposera, ahí ya no, por supuesto, porque si no, no es posible, ¿no? Estaríamos aparte todos marcados con el sol, solo una parte, así que no, ahí, pero bueno, por eso lo importante en esa parte va a ser el distanciamiento, ¿no? Entendiendo también que al aire libre el riesgo de contagio siempre es menor. Y además está bueno generar anticuerpos, porque si no todo el día con el barbijo encerrado tampoco es bueno. Bueno, con respecto al tema de las carpas, que Mar del Plata es una ciudad que en cada balneario tiene una gran cantidad de carpas, también por esto de que, bueno, las temperaturas son muy variables, a veces el día de viento uno alquila la carpa porque te resguarda, podés ir igual. ¿Qué va a pasar con las carpas? Bueno, nosotros hemos presentado a la provincia el protocolo de balnearios, estamos a la espera de la aprobación. Lo que planteamos es que sean grupos ya predefinidos, quienes van a ir a una carpa o a una sombrilla, que estén registrados los nombres de las personas y que no tengan invitados, porque si no, no podemos saber quién pudo haber estado cerca de otra persona en caso de que surja un caso. En lo que es, claro, los lugares cerrados, ahí sí hay uso de tapabocas y después en los lugares comunes trabajar en el distanciamiento. Lo que tiene que ver con juegos para chicos, piletas, deportes, bueno, ahí va a depender de si las actividades están habilitadas de cara al verano, ¿no? Eso es lo mismo que sucede afuera. Hoy los juegos para chicos no están habilitados en ningún lado. Bueno, esperamos que para ese momento, a través de protocolos, puedan también habilitarse en los balnearios. Exactamente. ¿Qué pasa? A ver, en un hipotético caso, yo sé que ustedes están trabajando mucho también con otros lugares de la costa, como es Pinamar con el intendente de Pinamar, Miramar, bueno, están todos en conjunto trabajando. Va una familia, se contagia de COVID. ¿Ustedes tienen previsto, no sé, un seguro, algún lugar donde, si no me puedo volver a mi ciudad de retorno rápidamente y en caso de tener que internarme, hay un lugar donde me pueda aislar y no quedarme en ese hotel que yo pagué la semana y después va a venir otra familia? ¿Dónde me quedo si es que no puedo regresar a mi ciudad? Bueno, estamos trabajando en este momento porque acaba de anunciarlo el gobernador el lunes y ha informado la idea de que hayan centros de aislamiento para esos casos, así que bueno, tendremos que trabajar en qué posibilidad hay de tener estos centros. El municipio no cuenta en sí con edificios, con camas, así que tendremos que ver qué convenios se pueden realizar durante este año como parte de la colaboración que se ha hecho al sistema sanitario provincial, el municipio hizo convenios con distintos hoteles, claro, en épocas en que el turismo estaba cerrado, para casos de aislamiento de sintomatología leve. Bueno, tendremos que ver qué posibilidad hay de acá al verano, en la época de mayor afluencia para tener alternativas para esos casos, porque no todos pueden volverse a su domicilio, incluso en este momento se está habilitando lo que es el transporte público y hay gente que puede haber llegado en micro y está claro, no se va a poder subir contagiado a un micro de regreso a su ciudad. Claro, sí, la situación ahí en esas situaciones es compleja. ¿Están ustedes previendo cómo en Pinamar estaban pensando en esto de cobrar un coseguro de 100 pesos como si fuera un coseguro de COVID? Al momento no tenemos previsto ese pago al ingreso a la ciudad. En lo que tiene que ver con seguros de COVID, bueno, son ofrecimientos que están surgiendo de compañías aseguradoras privadas, bueno, eso cada persona puede contratarse un seguro o un establecimiento hotelero podría ofrecer ese servicio a quienes se hospedan en su lugar. Pero ya eso es un contrato... Pero no desde el municipio. No, el municipio no, no tiene un seguro de COVID, no. Mar del Plata es una ciudad, por la gran cantidad de habitantes, que tiene también, bueno, una gran cantidad de hospitales y que son un poco receptores de ciudades más chicas como Pinamar, Madariaga, digo, quienes necesitan atenderse habitualmente concurren a los hospitales de Mar del Plata. Ya charlaron esa situación porque Pinamar durante el invierno tienen realmente muy poca cantidad de habitantes y se triplica la cantidad en lo que es el verano. Supongamos que se duplique nada más. Quienes se enfermen allí irían a atenderse a Mar del Plata. ¿Ustedes han previsto esta situación? Sí, es como indicás y en eso, bueno, estamos a la espera de confirmación de provincias. Se está hablando de la instalación de nuevos hospitales modulares, no solo en Mar del Plata, sino también en estas ciudades, ¿no? Porque lo que sucede es que la región sanitaria nuestra tiene más de un millón de habitantes y solamente un hospital regional y un hospital materno infantil, ¿sí?, del sistema provincial. Hay otras regiones sanitarias con la misma cantidad de población que tiene una mayor cantidad de hospitales. Bueno, esto es algo histórico, por eso en realidad todos los años hay una gran ocupación del hospital regional de Mar del Plata, no solo en este. Y de cara a la temporada y con esta particularidad, seguro que es muy importante que la provincia pueda reforzar tanto en camas como en personal médico. Claro, ese es el punto más importante, creo. Exacto, exacto. También han dicho que van a reforzar lo que tiene que ver con ambulancias y que si, como ellos prevén, para lo que es el verano va a haber mayor disponibilidad en los hospitales públicos del Gran Buenos Aires, bueno, las personas puedan volver al hospital de su ciudad de origen. ¿Qué pasa, Federico, si alguien quiere ir a pasar el día o a pasar el fin de semana? ¿Se va a poder hacer o está previsto que sí o sí tenga que ser por una X cantidad de días? No, a ver, en principio lo que ha dicho el Ministro de Turismo de la Nación es que no se va a hacer una limitación de cantidad de días, lo que sí necesitamos es que confirmen que va a pasar con la aplicación, porque el Gobernador dijo que uno tenía que registrarse en una aplicación y poner a dónde se iba a hospedar y hacerlo con anticipación, pero bueno, después el Ministro de la Nación, el Ministro de Turismo de la Nación dijo que no iba a ser necesario, pero bueno, lamentablemente ahí necesitamos que confirmen ellos, ¿no? Nosotros no tenemos la decisión final, así que esperamos que cuanto antes, porque la gente tiene dudas y necesitamos dar certezas para que se empiece a contratar, a reservar, que es tan importante para reactivar el... Claro, eso es lo que más se está solicitando desde todos los lugares turísticos, ¿no? Una certeza para que la gente esté confiada y diga, bueno, voy y reservo. Claro, sin duda, sin duda es lo más importante a la hora de poder generar movimiento en todo lo que sea las reservas hoteleras o los alquileres de departamentos. ¿Cómo está el sector? ¿Está entusiasmado? ¿Están a la expectativa? ¿Están un poco, no sé, ofuscados por estas faltas de definiciones y ya? Porque la verdad es que no falta nada para el verano. ¿Cómo está el sector desde lo turístico? Y el sector vivió el peor año de la historia a nivel mundial de lo que es el turismo y sí, la verdad que está a la espera de definiciones que permitan poder reactivar. Ellos hubieran querido que las definiciones se den antes. Entonces, nosotros hemos también solicitado semanalmente que se pueda avanzar en estas definiciones entendiendo de que no surgen las reservas, las preparaciones de un día para el otro. Pero bueno, la provincia quizá con otras prioridades ha decidido en este momento avanzar y todavía con algunos puntos por definir. Así que esperamos que cuanto antes esto se dé. Sí, ojalá que sea cuanto antes. En cuanto al día de hoy, Federico, ya digamos como habitante, si hoy uno con el permiso correspondiente a nivel nacional quiere ir a la ciudad de Mar del Plata desde Tandil, ¿se puede ingresar? ¿A la vuelta hay que hacer cuarentena? ¿Cómo está la situación? Lo que pasa es que en este momento el turismo está prohibido en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la única forma que pueda, quiera venir alguien de Tandil acá es por un caso de fuerza mayor, como puede ser que tenga que, no sé, internarse en un hospital o sea un tema laboral especial donde se pide un permiso, pero no se puede venir por turismo, con lo cual no está permitido porque no está permitido el turismo en ninguna ciudad de la provincia de Buenos Aires. Federico, bueno, te agradecemos muchísimo. Sé que son momentos donde las horas no alcanzan reuniones todo el tiempo en esto que va cambiando día a día, pero seguramente que antes del comienzo de la temporada te vamos a convocar nuevamente. Ya esperemos con todas las definiciones bien precisas porque, reitero una vez más, los tandilenses, si bien nosotros tenemos nuestro propio turismo donde también vienen muchos marplatenses, elegimos a la ciudad feliz como uno de los lugares para vacacionar. No, seguramente, seguramente ojalá pronto pueda volver a haber el movimiento de Mar de Plata, Tandil y de Tandil a Mar de Plata. Sin dudas. Te agradecemos mucho esta comunicación para con la radio y el canal de Leco. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Estuvimos dialogando con Federico Escremin, él es presidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata. Bueno, y ahí nos daba cuenta de estas cosas que van cambiando minuto a minuto. Es difícil poder armar una temporada de verano cuando se van cambiando. Primero decían teatros no, ahora parece que la provincia autoriza con algunos protocolos. La aplicación, iba a haber una aplicación si uno iba en el día, un fin de semana iba a haber otra para vacacionar. Ahora no estaría definido. Así que, bueno, esto va cambiando día a día.